Wilson Rueda es un estudiante de un décimo grado de la Institución Educativa Normal Superior Sagrada Familia, el único urraeño que hasta ahora ha logrado clasificar a las Olimpiadas del Conocimiento. En clase no soy tan callado, me gusta integrarme con mis compañeros, participo en clase, soy muy activo. Le hago muy bien en áreas como lenguaje, matemáticas, que son más bien de pensamiento lógico. Este joven, desde que era tan solo un niño, demostró su rendimiento académico, el cual aún conserva. Fue un estudiante que fue promovido del grado preescolar al grado segundo, entonces de pronto le falta quemar algunas etapas, pero es un estudiante responsable, culto, respetuoso y muy querido por sus compañeros. Wilson Rueda ha sido un joven bastante tímido, cualidad que no ha sido impedimento en su buen desempeño, durante las fases eliminatorias de las Olimpiadas. Muy contento, muy feliz por representar al municipio, para demostrar que sí se puede, que de un rato sí pueden salir personas, que las pueden representar bien. Ahora la comunidad estudiantil de la Normal Superior Sagrada Familia se prepara para apoyarlo durante la tercera jornada. Del colegio nos llevan a varias personas a que le hagamos barra y eso, pero claro, vamos sobre el grupo, todos van felices a apoyarlo.